En clave Guajira, yo quiero cantar La fiesta Guajira no puede acabar Santa Clara, Ranchuelo, Camaguaní San Antonio de las Puertas Miami, Tampa y Nueva York También lo van a gozar En clave Guajira, yo quiero cantar La fiesta Guajira no puede acabar Santa Clara, Ranchuelo, Camaguaní Palmas y cañas sonar Voy en clave Guajira Yo voy a gozar Hay un programa que se ha hecho popular En clave Guajira sintoniza tu canal Hay un programa que se ha hecho popular En clave Guajira sintoniza tu canal Clave, pero clave Guajira Hoy tenemos un programazo La controversia, el tira-tira, la tonada campesina El pie forzado, la huaracha, el son, la alegría Mi luz viene pronto Porque metió el pie donde uno tiene que meterlo Ella siempre está metiendo el pie Ustedes lo han visto Purchichun Bananá Siempre está metiendo el pie Bueno, cuántas cosas alegres para que ustedes no se muevan de sus asientos Que le agradecemos que sigue siendo este programa Clave Guajira El número uno en el sur de la Florida Todos los fines de semana Sábado y domingo Los sábados seis de la tarde Domingo siete de la noche Y si quieren participar en vivo Poder tocarnos Vernos Reír Gozarnos Llama ese número que está en pantalla Llama ese número que está en pantalla Porque así tú vives la vida de Cano Para que vivas seguro y sano con Cano Y así participe del mejor programa del sur de la Florida Que ustedes lo han hecho el número uno ¿Y cómo se llama ese programa? Clave Guajira Oye, qué triste cuando a ti te dicen Date la media vuelta y vete ¿Ustedes no se la han hecho que una vez? Porque a mí me pasa una vez diciendo Chicos No me dicen la media vuelta De la vuelta completa Pero ¿sabes qué? Yo traigo una de las estrellas Más solicitadas en el sur de la Florida Hay un cantautor mexicano José Alfredo Jiménez Fue el primero que le dieron Date la media vuelta Pero yo voy a traer A esa gran sonera La reina del son La reina Del punto cubano En Miami Y en el mundo Y ella solamente Nos dice así La media vuelta En voz de Idania Álvarez Y eso es lo más que pasa En Clave Guajira Te vas porque yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiero Hoy como siempre Te encuentras un amor que te completa Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y vine con el sol Cuando muera la tarde Yo quiero que camines por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y vine con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y vine con el sol Cuando muera la tarde Gracias Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo de Cano Health En preservar nuestra herencia cultural Este segmento es patrocinado por Cano Health Y vive la vida con Cano Clave Guajira Clave, pero Clave Guajira Viene un momento especial en Clave Guajira Una controversia entre Cuba y Puerto Rico Por ahí viene el tsunami de Mirate Río O Ney Sigil Y de la Isla del Encanto Uno de sus hijos ilustres El mejor trovador de Puerto Rico Julio César Zanabria En esa controversia Cuba-Puerto Rico Que esas cosas nomás que pasan En Clave Guajira Julio intenta que la nave de tu pensamiento suba Ya que Puerto Rico y Cuba Son las dos alas de un ave La poesía es la llave Que abre puertas de horizonte Y si tú vienes de un monte Como en el que yo nací Pon a cantar un coquí Sobre el pico de un sinsonte Ahí comparten versos y flores Comparten versos y flores Cubano y puertorriqueño Banderas de igual diseño Y con los mismos colores Dos islas con los sabores Dos islas con los sabores De caribeños matices Que en lugar de dos países Son un árbol de amistad Con la misma identidad Nutriéndole las raíces Con la misma identidad Nutriéndole las raíces Cubano y puerto rico Son de un pájaro Las dos alas Que en horas buenas y malas Comparten su corazón Con la misma tradición De gallo fino y de canto Y como se quieren tanto Se besan por las orillas El caimán de las antillas Y la isla del encanto El jíbaro y el guajiro El jíbaro y el guajiro Cantan y se dan las manos Y dejan por sus hermanos Hasta el último suspiro Cuando mi isla sintió el giro Cuando mi isla sintió el giro De un terremoto potente Mi pueblo cálidamente Con aspecto extraordinario Tuvo el amor solidario De Cuba y toda su gente Tuvo el amor solidario De Cuba y toda su gente Yo tuve que estar presente Porque tengo desde niño Un histórico cariño Por tu tierra y por tu gente Y si ocurre nuevamente Algún temblor en tu sierra Yo salgo para esa guerra Y pongo mi corazón Entre la separación De las capas de la tierra No hay huracán o temblor No hay huracán o temblor A la máxima potencia Que jorobe la paciencia De los que tienen valor Nuestras dos islas de amor Funden agradecimiento Si desde el descubrimiento Si desde el descubrimiento No se hallan tan separadas Porque nacieron pegadas Con hilos de sentimiento Porque nacieron pegadas Con hilos de sentimiento Gracias Julio César César se hará Con hilos de rico Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia cultural Este segmento es patrocinado Por Cano Health Clave Pero Clave Guajira Déjenme decirle aquí Nosotros los cubanos Siempre vamos a tener Una eterna deuda Con ese gran pueblo puertorriqueño Porque Y realmente Me entra un poco De tristeza Nostalgia Porque muchos de nosotros Tuvimos que emigrar Y ese pueblo puertorriqueño Nos abrió los brazos Le dijo Esta tierra es suya Y por eso Eternamente Eternamente agradecido De ese pueblo puertorriqueño Sin duda Por eso que tengo hoy El orgullo El gran honor De presentar A uno De sus grandes hijos A un gran talento A un gran poeta A un gran presentador A un gran ser humano Que viene directamente De la isla del encanto Y viene Y viene con ese Ritmo puertorriqueño Y es el gran Julio César Zanabria Y eso es lo más que pasa En Clave Guajira Ay, este verso es especial Oye Cano Este verso es especial Para ti mi patria hermosa La más bella y candorosa Bajo un cielo tropical Nuestro padre celestial Nuestro padre celestial Hizo el más bello diseño Contigo de noche sueño En ti nací de morir Mi orgullo grande es decir Yo soy un puertorriqueño Óyeme boricua Yo soy un puertorriqueño Ay, tierra de mujeres bellas Tierra de mujeres bellas De hombres de gran historia Que te han cubierto de gloria Bajo tu cielo de estrellas En ti han dejado sus huellas En ti han dejado sus huellas Con arraigo Y con empeño Por eso amar Les enseño Nuestra preciosa nación Y hoy grito de corazón Yo soy un puertorriqueño Óyeme cubano Yo soy un puertorriqueño Ser morico es un honor Ser morico es un honor En el valle o en la sierra En esa porción de tierra Que nos donara el creador De ella soy su adorador De ella soy su adorador Feliz, contento y risueño Sin nunca fruncir el seño Del suelo donde radico Y grito por Puerto Rico Yo soy un puertorriqueño Usted también Yo soy un puertorriqueño Le doy las gracias a Cano Le doy las gracias a Cano Yo lo siento en mi latido Y Cano se ha convertido En mi amigo y en mi hermano Él siempre me da la mano Él siempre le da la mano Ya sea al grande o al pequeño Desde niño tuve un sueño Que en mi corazón se estira Y digo en clave guajira Yo soy un puertorriqueño Óyeme boricua Yo soy un puertorriqueño Esta es la esquina de Cano Pero una esquina muy especial Porque hoy tengo el privilegio De contar con uno de los mejores hijos De la isla del encanto De Puerto Rico El gran Julio César Sanabria Un aplauso para ese gran hombre Muchas gracias, muchas gracias Cano Que alegría estar aquí en tu programa Clave Guajira Yo sigo Clave Guajira Yo sé Me encanta el programa Clave Guajira Me encanta tu público Me encanta los repentistas Que desfilan por esta tarima Y tengo el privilegio De estar compartiendo contigo aquí Que bueno, gracias Déjeme comunicarle a los que tal vez No te conozcan Que este gran hombre Este gran ser humano Este gran padre Este gran amigo Es el mejor trovador Que hay en Puerto Rico hoy en día Es un gran presentador de la televisión Este señor que está aquí Es el primero que llega Cuando hay cualquier desastre Cualquier problema en Puerto Rico Con las manos llenas A brindar lo mejor de él Y no da que esos puertorriqueños Pasen trabajo Ni en Puerto Rico Ni en Orlando Ni en New Jersey Ni en Miami Sin duda Es el hombre Que es el imán Es el que trae No sé cómo se arregla Porque no es con un centavo Dice Te quiero aquí No hay dinero Pero yo quiero que mis puertorriqueños No pasen trabajo Y sin duda Todo el mundo va con un amor tremendo Y él al frente Él con noches Camillando montaña ¿Cuántas anécdotas Tú me tienes de eso? Tan es así que sabes que recientemente sufrimos un terremoto muy potente Y todos, todos nuestros compañeros del folclor Que amamos la cultura Nos fuimos a servirle comida a nuestros hermanos puertorriqueños Que sufrieron ese desenlace tan triste Y todavía seguimos Porque Puerto Rico Lamentablemente después del huracán María Ahora con este terremoto ¿Tú fuiste protagonista? Estuvimos trabajando también Me hiciste historia cuando subiste a esa montaña La gente que pasaba No tenía mucho que comer Imagínate Estuvimos casi seis meses sin luz Y la gente de la montaña Especialmente Los pueblos más remotos Pues no tenían alegría De verdad que Aparte de electricidad Porque eso no es tan importante Era la alegría Se notaba la ansiedad Como está pasando ahora mismo Hace poco Con el terremoto Y lo que nosotros hacíamos Era darle nuestro granito de arena Llevarle música Alegrarlo Compartir con ellos Escucharlo sobre todo Darles ese abrazo solidario Y para nosotros Eso es importante No, pero además Cargando agua Comida También De todo O sea que no es solamente la música Y que es especial para la alegría También estaba lo que ellos necesitaban Al menos para que ese momento Fuera menos malo Para llamarlo de alguna manera Siempre Julio está presente Pero yo quiero hablar también De la carrera de Julio César ¿Cómo estamos ahora En tu carrera artística? Pues mira Yo estoy bien contento Porque yo empecé a cantar A los cinco años Y este año Cumplo cuarenta años En la trova Nada más Cuarenta años Imagínate Nada más que cuarenta Parece que fue ayer Como dice Cuarenta y veinte Cuarenta y contando Como dice Gilberto No Cuarenta y luce de veinte Gracias papá Ya tuve Fíjate Fíjate No voy a preguntar No voy a preguntar Ni por el televisor Entre los poetas puertorriqueños Y trae más de cinco mil Seis mil personas En cada ciudad y pueblo De ahí de Puerto Rico Eso lo logra este gran hombre Y además Él ha estado con El gran Gilberto Santa Rosa Víctor Manuel Hay una estela de artistas Que rodean Él muy callado Con sus letras Con su música Con su poesía Con su encanto Porque siempre está dispuesto A ayudar No se para en ninguna tribuna Simplemente dice Hay que ir para allá Él llama a todo el mundo Y él está ahí Yo quiero un fuerte aplauso Para este gran hombre Que de corazón le agradezco Que hoy el gran Julio César Zanabria Esté aquí En Clave Guajira Con estas cosas ¿Tú sabes dónde pasan nada más? En Cano Hell Y en Clave Guajira Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia cultural Y vive la vida Con Cano Este segmento Es patrocinado Por Cano Health Y viva la vida Con Cano Clave Pero Clave Guajira Yo sé que a ustedes Les gustan los tríos Yo sé que el trío Está muy de moda Pero yo O nosotros Para decirlo mejor Tenemos los mejores Los mejores tríos Miren esto Manuel Soriano El hombre Que domina el bejuco Como nadie Roberto García El terror El terror De las mujeres Solteras Solteras Y quién me dice a mí Pero despacito Pero llega Como el cocodrilo Parece que tiene hipo Si usted ve a ese Efraín Riverón Que tú lo dejes Y se te acerca Y tú no te das cuenta Porque no hace ruido Y dice Hombre mío Tú no te das cuenta Que estoy aquí Pues nada Esa trilogía De estos tres grandes poetas Que hacen brillar Como nadie El punto cubano Y ponen Bien en acto La cultura cubana A nivel mundial Se presentan Ahora Aquí En Clave Guaira Nuevamente Con Soriano Y Riverón Para hacer Nuevamente Con Soriano Y Riverón Para hacer Historia Es como Tener un maestro En cada mano Uno Es concepto Martiano El otro Es más Aranero Y yo solamente Quiero decir Que valoro igual Al Chaplin Debejucar Como al Góngora A winero A winero Yo soy winero De wines De la raíz De otra idea Yo soy winero De cuna Y para Y para Historiar A wines Soy esencia En sus jardines Y soy De plata En su luna De cristal De cristal Donde me Auna El agua Mayabequina Y donde Y donde No se Termina La calle Que más Le amé Me hacen Derrumba Y ven Los tambores De elegir Charlize Chaplin Fue un actor Que vivió De la comedia Pero supo A la tragedia Darles Distinto sabor Yo soy un imitador De aquella Comisidaca Porque la felicidad Que diariamente Me guía Me copierte La alegría En carnet De identidad Cuando canta Riberón La palabra Se perfuma Cuando canta Riberón La palabra Se perfuma Con el Mixto De yagruma De un Gajo De creación Cuando Soriano En acción Entra Carcajea El río Y entre Garrick Y Darío Se balancea Un criterio Con uno Me pongo serio Y con el otro Me río Yo Para no ser De menos Me subo Acaba Camino Y me Digan Campesinos Raíces De otro Terreno Soy bueno Donde Los buenos Cicatrizan Una herida Y me muevo Sin medida Sin ataduras Ni estrés Porque conocen Mis pies Los caminos De la vida Carrick Fue más Que payaso Porque lleno De bondades Frente a las Dificultades Siempre Supo Abrirse Paso Y yo Le hago Mucho Caso A sus Cómicos Valores Pero no A los Detractores Que son Como las Abejas Que cuando Se ponen Viejas No saben Buscar Las flores Los dos Son maestros Buenos Y un Doble Mensaje Escucho Los dos Son maestros Buenos Y un Doble Mensaje Escucho Que uno Le ría Mucho Y el Otro Se alegre Menos Es porque Somos Tres Truenos Hechos Por la Creación Pero En la Improvisación Solo Sabe El Pueblo Hermano Si Me Parezco A Soriano O A Maestro Rivero Doctor Doctor Give me The news I Got A Bad Case Loving You No Feels Gonna Kill My Ill I Got Family A mi Me encanta La genética Porque en ella Se esconden Soluciones simples Para miles De enfermedades Escuchen esto Usando un modelo De cáncer Pancreático En ratones Los investigadores Han encontrado Que eliminar Un solo gen Evitó Que se desarrolle Este cáncer Pancreático Agresivo El cáncer El cáncer De la páncreas Es una forma Agresiva De cáncer Que suele Diagnosticarse Bastante tarde Y a menudo Resiste Nuestro tratamiento La nueva Investigación Comenzó A partir De la teoría De que los Tumores Surgen Como resultados De que las Varias Células Adultas Vuelven A una etapa Anterior Más Primitiva Para reparar Las lesiones Y la inflamación Y suministran Al cuerpo Nuevas células Que pueden Reemplazar A las que Pierden Encontramos Que eliminar Este gen ATDC En las células Pancreáticas Resultó En uno De los Bloqueos Más profundos De formación De tumores Dicen los Expertos Que realizaron El estudio Una gran Esperanza Para los Enfermos De cáncer Pancreático Sin duda Y muchos Otros cáncer Que también Pueden ser tratados Con terapia genética Soy el doctor Marlon Hernández Cano Recordándoles Hoy y siempre Que pueden Sentirse Seguros Y sanos Con carne Clave Guajira Clave Guajira Llega a ustedes Gracias al esfuerzo De Cano Health En preservar Nuestra herencia Cultural Y vive la vida Con Cano Clave Pero Clave Guajira Por ahí Viene Roberto García Irán Fundora Manuel Soriano Mira como Efraín Se asombra Efraín Riverón Por ahí Onesi Hill El tsunami Y para que nadie Se vaya a descarrilar Del tren El gran Brazo Viva El azahel Tira Y esas cosas No son las que pasan En Clave Guajira Tremendo Traqueteo Se formó El tiratira Se formó El tiratira Tremendo Jalajala Tremendo Traqueteo El tiratira Que a veces Viene a llenar Un vacío Con la música Del río Y el zigzanear De los peces Tira Tira Que te ofreces A toda la multitud Cuando a la memoria Subes Lo haces feliz Porque sabes Un replicetear De claves Y un sonido De la luz El tiratira De nuevo Nos reúne En la tarima Para que te caiga Encima Y te aplaste Como a un huevo Para que sepas Que llevo Las riendas En la ocasión Y que eres Sin más Razón Ante La presencia Mía Una especie De jutía Con temblores De ratón Riberón Con los guambines Un día salió De gira Riberón Con los guambines Un día salió De gira Y allá En la tierra Guajira Era el rey De los festines Fue a las villas Desde huines Pero de manera Loca Tropezó Contra una roca Por allá Con cabaiguan Y dicen Que fue Guambán El que le dio Es boca a boca Triste ser inteligente Ir a la escuela Enseguida Para pasarse La vida Cantando Con esta gente Estos son neuronalmente Unos discapacitados Si siguen Encaprichados Desde Soriano A Candela Los meteré En una escuela De cerebros Atrasados Soriano Soriano que es narizón Y el rostro se le envejece Soriano que es narizón Y el rostro se le envejece Lo miras y te parece Un muñeco de cartón Y Riverón Más pujón Que una chiva Resentina Con voz pesada Y dañina Es como un bofe Inflamado Un hígado Fermentado Y un buche De gasolina Yo jamás matar podría Si lo hiciérame avergüenzo Yo jamás matar podría Si lo hiciérame avergüenzo A un repentista indefenso Como Roberto García Por ejemplo Lo le daría de mi paciencia El vestuario Porque ese que peina a diario De su tigne prioso El fleco De asaltos como un muñeco De cuerda en el escenario Blancanieves Había sido Otra víctima De un robo Blancanieves Había sido Otra víctima De un robo Tenía un enano Bobo Casi desaparecido Candela Lanzó un silbido Y dijo con emoción Ya encontré Mi solución El enano Del arete Ese es el número siete Que parte en la colección Llegó Efraín Riverón A una fiesta A potrerillos Llegó Efraín Riverón A una fiesta A potrerillos Dándosela De caudillo De poeta Y sabrosón Muy mala fue La impresión Que produjo El saludar Y a alguien Se le oyó Exclamar Al cingualma En la azotea Y cara de jicotea Que no se atreva Va a cantar Vean a este muchachito Lo arregladito que viene Y el parecido que tiene Tremendo con un puertito Está rosado Gordito El mismo en su cochiquera Lleva un baño a la carrera Y después de tanto ruido Viene al programa Vestido como si Persona fuera Fundora Se crea un campeón Que se echa el planeta encima Fundora Se crea un campeón Que se echa el planeta encima Y en la valla de las rimas Para mí es un topetón Es peor que el riberón Y Soriano Que alguien trajo A concluir el trabajo Que no terminó en Mazorra Habla como una cotorra Y piensa como un guaná A Efraín puede buscarlo Para asustar a la gente A Efraín puede buscarlo Para asustar a la gente No importa No sea estudiante Es barato contratarlo Muchas veces De matarlo Hemos tenido intenciones Ya con agua en los latones Para limpiarle el pellejo Pero de un verraco viejo Ni sirven los chicharrones Soriano antes fue liviano Complaciendo a la mujer Soriano antes fue liviano Complaciendo a la mujer Pero hoy para él El placer es un recuerdo lejano Y como que ya a Soriano No le funciona el fusil Cuando quiere ser piril Con su esposa Y no da fuego Se toma una viagra Y luego se embucha De cartopril Sé que cano debe hacer Con lo que su ingenio ampara Sé que cano debe hacer Con lo que su ingenio ampara Más de una clínica Más de una clínica Para los poetas atender Por ejemplo a mi entender Que lleven a este pujón A un salón de operación Y antes que se ensucie el cielo Sáquenle del cerebelo Esa mala digestión Cuando Riverón nació Cuando Riverón nació Era bobo Y un vecino Lo llevó un médico chino Que un brebaje la inventó Y como no se curó Un santero de Etiopía Le dio a comer cativía Con gofio y alpanzo crudo Pero ni con eso Pudo quitarle la bobería Que es manera de ofender Y que falta de respeto Para un poeta completo Que otra cosa habrá que hacer No se dejan de querer Porque la sangre se estira Y aunque parezca mentira Es una verdad tremenda Porque nos marca la senda Que tiene clave Guajira No se dejan de querer Que la sangre se atreven Sat 예쁘years Y que la sangre se atreven Y que la sangre se atreven Y que ambos Dejan de querer